Dominicanos, yo de verdad que no tenía idea de que yo era tan importante para las mafias del poder. Nunca me imaginé que el cobrador fuera tan existencial, tan debido a muerte para las mafias que había que desatar una campaña de esta escala, de esta infamia, de esta asquerosidad pero también de una escala que no le deja duda prácticamente a nadie de que no es información, de que no es procurando la verdad sino tratando de destruir con una campaña brutal de difamación que yo a mis 54 años no recuerdo haber visto contra nadie ni contra lo peor de lo peor en cualquier rincón del mundo. Pero nada, los dominicanos, eso es parte de esto, hay que enfrentar eso, hay que estar preparado para eso porque hay algún dominicano que se crea de que ellos se van a dejar sacar del poder esas mafias sin hacer todo lo que puedan, todo lo que el dinero que le ha robado a este país le permite comprar y pagar. Definitivamente no es así. Pero lo más importante es que sepan que yo estoy casi listo ya y que vamos a responder todo con la determinación, la hidalguía, la verticalidad, la fuerza que siempre ha tenido el cobrador porque no hay medio motivo para el cobrador bajar la cabeza ante nadie y mucho menos ante los dominicanos. Que estemos claros, vamos a responder, vamos a responder con fuerza, vamos a decir siempre la verdad y la vamos a demostrar. Ahora lo más importante de este mensaje es decirle a todos los dominicanos, cuando esas mafias del poder que se han robado el país, este modelo que ya se derrumba, en 6, 8 meses, cuando todo este sistema podrido y corrupto se derrumbe, yo voy a estar ahí, voy a estar ahí para darle una mejor vida a ustedes los dominicanos. Porque de eso es que se trata este esfuerzo, de darle una ruta cierta, un futuro mejor, una vida decente como merecen todos los dominicanos. Pero esos que están detrás de esa campaña saben que no es posible ser mejor país mientras ellos dirijan y manejan los fondos públicos. Y el único obstáculo que les queda a ellos, y lo tienen clarísimo, y ya yo lo tengo claro también porque no lo tenía tan claro, ya yo tengo claro que ellos saben que el único obstáculo que tienen en el camino se llama el cobrador. Y por eso esa campaña, no hay otra razón. Pero esa campaña también la vamos a derrotar. De rodillas, señores, solo ante Dios. Y la verdad siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!